Música Mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me encuentro entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga Soportando una tristeza o detrás de una ilusión Yo camino por la vida, muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero Tengo mucho corazón Música Descendiente de Guatemo, mexicano por fortuna He dichado en los amores, soy borracho y drogador Pero cuantos millonarios quisiera vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor Por eso que el orgullo es del barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante Y ya que el pueblo me falle Ese día, ese día voy a llorar Música